Curiosidades de Jor Forger 1. Jor odia a los insectos, ella odia incluso verlos en una foto 2. Su cumpleaños es el 6 de abril de 1963 en el tiempo del anime Actualmente tendría entre 58 y 59 años en pleno 2022 3. La sastrería es el único lugar donde Jor lleva su ropa dañada o manchada de sangre Reforzando la posibilidad de que el lugar sea de la organización donde trabaja Jor como asesina 4. De acuerdo al autor Lloyd puede enfrentarse a Jor en igualdad de condiciones Solo si este hace uso de su ingenio en armas y trampas 5. Jor prefiere la ropa oscura para evitar que la prenda se manche de sangre de sus víctimas ¡Sígueme!